Son las 11.39, hace pues media hora, Daniel, que ocurrió, que ocurrió esto, este 1, 2, 3, estos microsismos. Hace cinco minutos el maestro Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues confirma tres microsismos en la Ciudad de México. Se percibieron más fuerte Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Benito Juárez. Al momento, hace cinco minutos de su comunicación, no se reportan daños, confirma que gestión de riesgos y protección civil está haciendo recorridos, de modo que ya emite una comunicación el jefe de gobierno Martí Batres. Lo cual coincide con lo que nos decía hace unos instantes aquí en foro el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, que se activaron los protocolos que suelen activarse, valga la repetición de la palabra, en situaciones como esta. Los helicópteros Cóndor de la Secretaría de Seguridad sobrevolaron la ciudad sin ningún daño, por lo menos hasta el momento reportable. Y hubo un vuelo especial y, por supuesto, atención especial sobre el área de la Basílica de Guadalupe en este 12 de diciembre, en el que cientos de miles de personas llegan a visitar a la Virgen de Guadalupe. Tampoco sin nada que reportar por allá, afortunadamente, además.